Entonces es hora de ir con la mesa ancha para analizar, entender y opinar sobre los temas del día. Señores, muy buenos días. Muy buenos días. Feliz viernes. Bueno, vamos a arrancar con este anuncio del presidente Gustavo Petro, que todavía no sabemos si se puede materializar realmente en una decisión, y es eso de que no va a ser compra de nuevo armamento a Israel. Lo hace, por supuesto, en medio de la indignación, que es mundial, que compartimos creo que aquí también desde la mesa ancha con esas imágenes en donde hay, digamos, una matanza en Gaza. Pero ¿qué implicaciones tiene esto? No comprarle armamento. Es decir, dice el presidente Gustavo Petro que hay que bloquear a Israel, pero creo que en esto el perjudicado no es realmente Colombia. Julio César, usted está pidiendo... Sí, hay que ponerle números a esta, comillas, guerra comercial que quiere iniciar el presidente Petro. En 2022 exportamos más de mil millones de dólares a Israel. ¿Le vendimos a Israel mil millones de dólares? Y ellos nos compraron, ellos importaron 176 millones de dólares. O sea, si hay una guerra comercial, claramente el perjudicado no va a ser Israel. Además, un dato, el 0.2%, menos, mucho menos del 1% de las exportaciones de Israel vienen hacia Colombia. Entonces, pues, como decía ayer la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, hablar de que vamos a bloquear a Israel, pero es francamente ridículo. Pues eso está fuera de toda discusión. Además de ser un enorme ejercicio, acto de doble moral del gobierno colombiano, que siempre se ha pronunciado en contra de los bloqueos, comillas, esto no tiene nada de bloqueo, a los países, bloqueos comerciales, porque no afectan, dicen ellos, a los gobiernos o a los regímenes, sino a los pueblos, ¿no? Entonces, en esa misma lógica que aplican a Venezuela, ¿no? Sancionar a Venezuela no es sancionar al gobierno, sino a la gente de Venezuela. Esto sería, entonces, sancionar a los ciudadanos de Israel, que son inocentes de los crímenes que pueda cometer su gobierno. Lo más importante es que dentro de esa balanza comercial, el tema de armas también es muy poco significativo. Es decir, ¿qué le vendemos nosotros a Israel? Le vendemos café, le vendemos carbón, le vendemos flores, piedras preciosas. ¿Qué nos venden ellos a nosotros? Nos venden instrumentos de apartos de medicina, insecticidas, hilos, cables y artículos y aparatos de ortopedia. Es decir, dentro de la propia balanza comercial a la cual usted le puso números, el componente de armamentismo es menor, ¿sí? Bueno, como dicen por ahí, el mercado se regula solo. Entonces, tenemos de Israel para la compra de armas. O sea, Israel ni siquiera está en el top 10 de exportadores de armas y de ese tipo de productos, ¿no? El top 1, 2 y 3 están Estados Unidos, Rusia y Francia. Y esto también es una oportunidad de las relaciones, por ejemplo, con Francia y con Estados Unidos, cómo se han fortalecido con Francia. Pero hay una cosa, Juan. Y cómo, espérate, espérate, Jorge, y cómo, por ejemplo, el presidente Macron ha insistido en la relación comercial que se tiene que profundizar con Colombia. Y otra cosa, o sea, es algo totalmente simbólico, pero importante, van 30 mil muertos. Estamos hablando de un exterminio étnico, un exterminio étnico en el que más de la mitad de los muertos han sido niños. Entonces, puede ser simbólico, pero sí es importante mencionar este tipo de cosas, porque hace un mes estamos indignadísimos de, oh, sí, mataron niños y ahora se nos olvidó. No, no, siguen matando más niños. Pero, Juana, en ese, digamos, en ese mismo marco que usted nos pone, aquí no estamos hablando ni siquiera de comprar armamento. Es que creo que Colombia ya casi no tiene ni siquiera para comprar armamento. Toca hacerle mantenimiento al armamento que tenemos en este momento. Y tenemos de Israel aviones kafir, fusiles galil, pistolas semiautomáticas Jericó, rifle X-95. Mejor dicho, es una larguísima lista que es casi con la que está funcionando hoy en día la fuerza armada en nuestro país. Y en ese mismo discurso también, por supuesto que todos condenamos lo que está haciendo Israel. Se le está yendo la mano, lo hemos dicho acá. Pero, ¿y entonces vamos a comprarle armas a Rusia? No, a Estados Unidos, a Francia, es que de verdad el top 10 de vendedores de armas son países con los que ya tenemos relaciones y tenemos relaciones comerciales. El mensaje es que las sanciones comerciales son únicamente para los países que no le gustan al presidente Petro ideológicamente. Y a los que sí le gustan, con eso las sanciones son malísimas. Digamos, la sustitución de armas es una cosa que puede tomar 10 años. Es decir, dejar las armas israelíes para pasar las armas que nos venden a otro país y que durante eso no se afecte el poder de combate de la fuerza pública es una cosa que no se va a hacer rápidamente. Hay contratos vigentes que todavía existen y que no se van a parar. Como todo, siempre terminan siendo decisiones que se afectan más a mediano y a largo plazo que inmediatamente. Y entonces uno podría decir que el presidente puso este trino en la ligereza y en la calentura sin medir realmente las implicaciones, porque es que se necesita mantenimiento y repuestos para todo esto. No es la primera vez que pasa eso. Lo cierto es que, digamos, si miramos con más calma, el mensaje quizás es que se necesita más presión de la comunidad internacional para lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y con la tragedia que pasó ayer, hacia allá se ha movido Estados Unidos, se ha movido la Unión Europea. En Venezuela no se necesita presión internacional. Entonces, en ese sentido, no está pasando un genocidio. No es un exterminio étnico. Creo que en términos son incomparables. No han echado a 8 millones de personas a la miseria de su país. Estamos hablando de una cosa, la Franja de Gaza, donde están pasando cosas gravísimas, crímenes de guerra. Un asunto político y ideológico. Si se necesita una comunidad internacional que presione un poco más a Israel para que cambien las cosas. Me parece muy preocupante que se banalice un exterminio étnico para profundizar, para justificar un discurso. Déjame hablar, Julio, porque si no es muy difícil. No es cierto que yo esté banalizando eso. Mira, si me interrumpes, es muy complicado. O sea, no se puede banalizar un exterminio étnico del que estamos siendo testigos, como decía Mari, en el mundo. Me estás acusando de banalizar la muerte de 100 personas. Déjame que termine, Juana, por favor. Y de, comparado a una crisis política dictatorial en un país como Venezuela, que ha expulsado a millones. Son fenómenos distintos. Entonces, no puedo comparar ligeramente el exterminio étnico de un pueblo con lo que ha hecho un régimen dictatorial como Venezuela, que ha expulsado a su gente por razones económicas. Esta es una guerra en caliente en donde definitivamente son las Fuerzas Armadas las que están disparando contra la población civil, pero tenemos que pasar a nuestro siguiente tema, y es todo este gran escándalo que ha tomado unas proporciones gigantescas, que es el de los carrotanques en La Guajira, con sobrecostos, con empresas de papel, que finalmente cobraron la cabeza del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López. Todo esto en medio de una gran confusión, porque entonces él dice, en Noticias RCN conocimos que le pidieron la renuncia la semana pasada, pero él sale a autorratificarse el martes, el miércoles, perdón, el miércoles se autorratifica, y ayer finalmente presenta la carta de renuncia. Pero además, en medio de eso, Jorge Iván, el tema de que ayer el mismo secretario de la Presidencia de la República sale a decir, como que, oiga, sí, señor, es que usted se tiene que ir, y lo denuncia penalmente. Jorge Iván. Quiero hacer un mea culpa. Aquí en esta mesa ancha yo pregunté alguna vez que cuál era el escándalo que estaba pasando, ¿te acuerdas? Pues bueno, que hago un mea culpa. Realmente sí era un escándalo, si realmente había sobrecostos, realmente hay dificultades técnicas para la operación de estos carrotanques, pero pues a veces uno opina con la información que tiene, quizá en ese momento no estaba tan desarrollado. Ahora, lo que me llama la atención es que no solo este caso, sino también, por ejemplo, el de la Cancillería, el gobierno es al final el que termina sorprendido de estas situaciones, y son los medios de comunicación los que le ponen los temas en la agenda, digamos temas de corrupción, y entonces el gobierno se siente sorprendido y dice, voy a denunciar, voy a pedirle investigaciones, voy a pedirle la renuncia, es decir, una falta también de control interno de los procesos por parte del gobierno que llaman la atención, ¿no? Pues es inaudito que la Secretaría de Transparencia actúe después, ¿no? Se supone que la Secretaría de Transparencia y que el compromiso contra la corrupción es evitar la corrupción, o sea, si no estamos evitando la corrupción, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y prevenir. Sí, prevenir que no haya corrupción, entonces, el mismo gobierno que ha hablado de luchar contra todo esto, pues ya dice, ay, no, ahora lo denuncio penalmente, pues muy bien, pero muy tarde, tenemos que haber evitado el robo de todo este dinero. En todo caso, y frente al tema de la reacción del gobierno nacional, yo lo que siento aquí es una ausencia completa del gobierno nacional, porque es que el presidente Petro se la ha pasado trinando todos los días sobre el tema de los pasaportes, en donde no hay una corrupción explícita y comprobada, pero no ha hecho ni un solo trino sobre el tema de los carrotanques, Julio César. Me ha dicho, Jorge, varias veces que yo le echo la culpa de todo al gobierno de Petro, ¿será que esto sí se lo podemos adjudicar al gobierno de Petro? La responsabilidad de nombrar a un señor que no solamente es, claramente, es que lo acabo de decir, es incompetente, no conocía las funciones públicas. Él mismo decía, fue por mi inexperiencia en el público. Yo soy un incompetente y lo nombró el presidente de la República, directa responsabilidad de Petro, además un fracaso que va más allá de eso, es que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es una de las entidades pilares del eje de gobierno del pacto histórico, que es el cambio climático, encargada de atender la emergencia, que han llamado de esa manera, la emergencia climática, y nombran a la persona más incompetente y que está metida, además, en un escándalo de corrupción gigante. Entonces, el eje del programa del pacto histórico, nombraron a, básicamente, un funcionario que no tiene ni idea... La responsabilidad política del ministro del Interior, porque esa unidad depende del ministro del Interior, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo, 7 de la mañana, 6 minutos, seguramente el tema de los carrotanques nos va a dar para más, porque se han descubierto muchos, muchos más contratos que saldrán próximamente a la luz pública.